¿Qué va a pasar en un futuro? Ya veremos si Zapriza en todo caso quieren que yo en su momento me retire, pues yo encantado. Y ese día llegó. Cristian Bolaños deberá definir su futuro. El Ica Star de Noruega perdió la categoría este martes cuando en la última fecha cayó 4-0 en su visita al Valerenga. El equipo del Nacional descendió por diferencia de gol de menos 23. Ya que luego de 30 jornadas quedó empatado en puntos a su más cercano rival, que tenía una diferencia de menos 19 anotaciones. El costarricense logró anotar en dos ocasiones. Tuvo una participación de 916 minutos en 12 partidos. El objetivo del costarricense con su llegada a la institución era que el equipo se mantuviera en la máxima categoría. Sin embargo, eso no fue posible. Su contrato con el Ica Star fue de seis meses, por lo que es agente libre y puede negociar con cualquier otro club. El Nacional en una entrevista a Tigo Sports confirmó que en un panorama ideal su deseo sería retirarse en el Deportivo Zapriza, donde en el último torneo con los morados quedó como el máximo anotador del certamen con 18 anotaciones. Viene decisión fuerte para el Deportivo Zapriza. Hoy David Ramírez, me parece que fue a Radio Colombia, le decía que él no tiene del Zapriza una propuesta concreta de parte del equipo. Ariel Rodríguez ya regresó al Zapriza. Ahora se presenta la posibilidad de que Zapriza se fije o no en Cristian Bolaños. Ojo que vienen decisiones fuertes en el Zapriza a nivel gerencial, a nivel institucional. Porque una cosa es que Bolaños, David Ramírez y una serie de exjugadores del Zapriza, a los que el zapricismo les tiene mucho cariño, retornen al equipo y otra cosa es la negociación a la que lleguen con el futbolista. Porque yo les puedo decir, si usted le ofrece al Zapriza a Cristian Bolaños, va a decir que sí, pero ¿qué condiciones le va a pedir Bolaños al Deportivo de Zapriza? ¿Qué quiere el Zapriza? ¿Quiere Zapriza hacer valer una oferta fuerte por un futbolista que sí le dio mucho a la institución, pero que sabemos que su vida futbolística es un poco más chica o el Zapriza quiere empezar a remozar ya con figuras un poco más frescas? Es una pregunta que me parece que es válida a nivel institucional, porque aquí el Zapriza se mete en esa circunstancia. ¿Qué quiere hacer el Zapriza? Tienes un herediano y una liga refrescando completamente la planilla, compitiendo a un equipo que viene perdiendo piezas importantes, que va a perder a Johan Venegas, y que bueno, y después viene la otra gran pregunta, ¿qué quiere hacer Zapriza? ¿Zapriza quiere seguir recuperando exfutbolistas que pasaron por la institución? ¿O el Zapriza lo que pretende es en este caso refrescar un poco la planilla? Es una gran pregunta alrededor de lo de Cristian Bolaños, que se plantea la dirigencia del Zapriza. Y es que en estos temas es donde salta la pregunta, yo creo que es una de las incógnitas más grandes. ¿Cómo son esas negociaciones del Deportivo Zapriza? ¿Qué está pasando en la parte deportiva, la parte que hablamos, Víctor Cordero, Walter Centeno, que ni siquiera Centeno tiene su futuro cierto en el Deportivo Zapriza? No sabemos qué podría pasar con Walter Centeno. ¿Qué está pasando en el Deportivo Zapriza?